Bueno, Aníbal, aquí estoy al lado tuyo, junto con el amigo Sabatella. Ahora, no me cabe la menor duda que vas a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que muchos querrán ese puesto, pero hay uno solo que lo puede ganar. Y sos vos. Y sos vos porque sos buena gente, no robaste a nadie, dijiste las cosas de frente siempre. Y por eso sos mi gran amigo. Viva la fórmula Fernández Sabatella. Y por sobre todas las cosas, viva Cristina, que te eligió.